Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol argentino y ahora hablamos de Guillermo Barros Esqueloto que tiene un nuevo refuerzo y es Santiago Silva quien terminó de cerrar su desvinculación de Boca después de que Bianchi lo marginara a la reserva, finalmente lo confirmó el presidente del club Granate Alejandro Marón quien se reunió con Ángeles y llegaron a un acuerdo económico por el tanque quien después de un paso bastante opaco en Boca tendrá la posibilidad de jugar en la Nuskul ya no se debería, hay que tener en cuenta que Silva salió campeón con Banfield pero ahora va a jugar con la vereda opuesta, sexto club que va a vestir la camiseta, el uruguayo lo cierto es que se terminó esta novela entre Boca, Bianchi y Silva, todo arreglado, todo solucionado al igual que Gago quien esta mañana tempranito se hizo la revisión médica obviamente aprobó todos los exámenes y después de terminar justamente con esa cuestión, bueno, formal porque para darle toda la validez que tiene que tener el contrato y presentar los certificados se fue a Casa Amarilla, estuvo con sus compañeros, participó de algún entrenamiento y una sesión en el gimnasio y esta noche 20 horas va a ser presentado oficialmente como jugador de Boca después de 6 años con un contrato y justamente por 3 años y Teo Gutiérrez, finalmente se va a poner la camiseta de River hace instantes se pudo subir a un avión desde Barranquilla rumbo a Bogotá y está llegando a Buenos Aires esta misma tarde, 19.25 Teo Gutiérrez viene con la ilusión, según él dijo, de jugar un superclásico y hacer una